El aplauso para todos los bailarines y todos los presentes ¿Cómo andan por ahí? Es domingo por la tarde ya Acá en este hermoso lugar En el Centro Correntino Itactí Para seguir bailando Para chamamesear Comenzando este domingo Vamos nomás entonces Continuamos chamameseando Y esto que suena y dice Así de esta manera Eso ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Para Javiercito Cubecho Compañeros, vamos a ver ¡Eso! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 Arriba 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 ¡Fuérdense aplausos para los bailarines! ¡Cuando quieran los maestros! ¡Eso va! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Aile, baila! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue la fiesta! ¡Sigue, sigue, sigue la fiesta! ¡Sigue, sigue, sigue la fiesta! ¡Sigue, sigue, sigue la fiesta! ¡Para los amigos de Marcos Paz, el saludo! ¡Para Bendy y mi amigo Zono! ¡Y también para Noemí y Carlos Che! ¡Que nos vinieron a visitar! ¡Bienvenidos! 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 ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Hop! 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 ¡Y se armó, se armó la bailanta nomás! ¡Y esto sigue, sigue, sigue! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Se va! Que salga a bailar la gente de Tristán Suárez Los amigos, la barra de Javiercito Jugo ¡Mata el saludo para ellos! ¡Vamos! ¡Arriba los aplausos! ¡Alegría tiene que haber esta tarde! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este es fiesta, señoras! ¡Vamos! 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 Dime quién sos, quién eres tú Para arrancarme el botón de la camisa Diciendo que celosa estás Y tienes celos de que yo tenga amor Dime quién sos, quién eres tú O te olvidaste los años que me hiciste Cuando paseabas con el otro de los brazos Y mirándome en la cara para burlarte de mí Porque soy hombre, no tengo ni una postulada Porque tú no vas a nada Yo soy una pobre mujer ¡Viva, viva, viva! ¡Arriba, soy la herida, sí! ¡Llévalo más! Dime quién sos, quién eres tú Para arrancarme el botón de la camisa Diciendo que celosa estás Y tienes celos de que yo tenga amor Dime quién sos, quién eres tú O te olvidaste todos los años que me hiciste Cuando paseabas con el otro de los brazos Y mirándome en la cara para burlarte de mí Porque soy hombre, no tengo ni una bofetada Porque tú no vas a nada Yo soy una pobre mujer Y sigo, 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 sigo ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hompa, hompa, hompa! ¡Hompa, hompa, hompa! ¡Hompa, hompa, hompa! ¡Ah, baila, baila, baila! ¡Horga, baila, baila! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Arriba Carlos y Noemí que se me están quedando en la tarde! ¡Arriba! ¡Vaya un saludo para RG Producciones! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!